Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundo de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. GASTRONOMIA 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 Hola, molt bona vesprada. Avui anem a parlar de gastronomia. Però d'una gastronomia podríem dir per excel·lència, molt concreta pel que fa a la ciutat de Candià. Así tenemos dos paquets de fideos. Por una parte, el fideu de fideuá, es decir, el gros enforado en medio. Pero hay otro paquete, como es el fideu número 4. ¿Quién es el que toca utilizar para hacer la fideuá de Gandía, con ese nombre y cognom? Para mí, la fideuá de Gandía, porque si no se han enterado todavía, tenemos la data del 14 de septiembre para realizar la edición número 46 del concurso Fideuá de Gandía y Gastronomía, el concurso internacional. Y parlo con el presidente del colectivo organizador de este concurso, Associación Cultural y Gastronómica Fideuá de Gandía, Abrino Alfaro. Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. El 14 de septiembre, ya tenemos la data para la 46 edición del concurso internacional. Supongo que encantado. Sí, por supuesto. Han estado un año en paréntesis, han estado un año en que no se había perdido nunca en la vida. Es la primera vez históricamente que hemos tenido que parar. Y sí, el día 14 de septiembre ya tenemos la data feita, ya tenemos en marzo todo, ya tenemos el jurado en marzo, tenemos los concursos en marzo. Y de verdad, estamos contentos porque la respuesta ha sido mejor de lo que esperábamos para poder hacer ese concurso que todos anelen y esperamos que sea el mejor de todos. Así es, y esperamos poder estar también ahí, de esa forma, para ser testigos. Ubicación. ¿Tornos a poder decir a los orígenes o a aquellos años anteriores? Porque, evidentemente, por los motivos de la pandemia, que todavía estamos, deja el moj de Esborja para celebrarse en el Hotel Baire. Sí, a ver, no significa que tornarem una altra vegada al model anterior ni molt menos, sinó lo que sí que tenemos clarísimo es que no hay que hacer el concurso sí o sí y la única manera es tener el foro controlado. Es decir, en esas medidas sanitarias que se nos demanen, pues no tendremos más remedio que posarles y, por supuesto, hacer ese concurso. ¿Por qué? Pues porque el concurso de Fideua de Gandía significa, es un signo de normalidad. Es un signo de que venen los concursos de la extranjera al nuestro país. Es el signo de que los concursos nacionales, los mismos que los autonómicos, estén haciendo. Y significa que Gandía está en la normalidad, Gandía está promocionando-se y Gandía torna a ser la capital de la gastronomía en el Fideua de Gandía. Claro, un recente controlado en un espacio verde, como es el moj de Esborja, hauria de trabajar mucho para tancar. Y un espacio verde, hacerlo tancado, no tiene mucho sentido. Es un sentido mejor para garantizar esa seguridad de los participantes en el Hotel Bairenas. Eso significa también que habrá el espectáculo que supone que se deja un poco de costado para priorizar la seguridad. A ver, no hay un espacio de foro que es en el salón y no hay un espacio más oberto que es en el tema del jardín y donde se ha hecho toda la vida. Claro, donde está la piscina. Efectivamente, todos tenemos la idea. Y a ver, vosotros sois prioritarios. Es decir, nosotros lo tenemos claro de qué manera hay que hacer. Han donado objetivamente esa prioridad. Primero, a los concursantes. Sin ser concursantes no hay concurs, evidentemente. Y, por supuesto, lo que nos interesa es la promoción. ¿Qué significa? Es decir, que los medios de comunicación tienen que estar allí sí o sí. Y entonces, siga de donde siga, y si son del exterior, pues, encara más. Y, posteriormente, habrá una representación política a título minoritario, lo mismo que una representación de lo que es la asociación Fideuá de Gandía, que si puede ser porque estén en la directiva. Pero que lo tenemos clarísimo, lo tenemos clarísimo que ese foro está completado de esa manera y tenemos, ¿cuáles son las prioridades? Por supuesto que también lo tenemos clarísimo. Y, torne a repetir, es falla por eso, es falla por esa razón. La realidad es mana, ¿no? Y, por ejemplo, ya podemos, desde el pasado de la semana, estamos guardando la distancia de seguridad en un espacio obert y, por eso, ya la mascareta, ya comencemos a llevarnosla, pero siempre la mascareta en la butxaca, pero si no se puede mantener la distancia de seguridad, colocársela immediatamente. Comentaba, Sabellino, que, claro, la Fideuá en sí, el plat, es el protagonista del concurso internacional Fideuá de Gandía y Gastronomía. ¿Els participants son necesarios para hacer esos Fideuáes que participaran? ¿Cómo está el tema de los participantes? Supongo que también se verá reducida, encara, la participación, sobretot, internacional. A ver, nosotros anemos al máximo siempre por la internacionalidad del concurso. Sí que es de ver es que en guany el tema asiático, tenían el chino guanyador que van a hacer el concurso allá, que tenía que venir, y resulta que no pueden venir porque las medidas que tienen en China, aquel que siga, tiene que hacer después cuarentena de 15 días en un hotel. Entonces, este hombre ya de principio va a decir que él no podía permitir ese tipo de cosas para estar en Gandía y que sí que le interesaba muchísimo, pero bueno, si no se han guanyado en el año que viene. Y por parte del Japón igual, iden de iden. Sí que es de ver es, conforme van anunciar en la roda de prensa, que la marca España, pues, tenemos un partner allá, que este hombre, estamos negociando ahora, a ver de qué manera, pues, podría aportar, de la parte americana, podría aportar 6 o 7 participantes. Que sí, sería muy interesante, que sería muy bonito, y que, y que estamos en ello. Es decir, estamos negociando, estamos a ver de qué manera estas personas deben participar, y pienso que sí, pienso que estarán en Gandía, pero a ver, yo no me agrada ser sincer, me agrada tirar la canyeta y el peixet, hasta que no tengamos el peixet a la cistella, no decir que han pescado. Eso os agradezco, pero yo no sé, Abelino, si en el caso de esa representación de los Estados Unidos, ¿no recuerdas si hayan habido algunos participantes de Nord-América? Sí, a ver, la FF de Guadagandía han participado de todas las partes del mundo, en la época de América, han participado de México, han participado de Puerto Rico, han participado del Perú, han participado de todas las partes del mundo. Lo que sí que es de ver es que no ha sigut una participación massiva en cada concurso, y eso es lo que nosotros perseguimos, que no hay alguien, pues un mínimo de 6 o 7, que no hay alguien 10, que no hay alguien, que es lo que siempre han dicho, 10 nacionals, 10 internacionals y 10 de la comunidad valenciana. Y eso sí que nos agradaría siempre tenerlo claro y que estigués ya participación representativa. Pero claro, una cosa es voler y otra cosa es poder arribar a aconseguir eso. Esperem que en un año, pues por lo menos, conforme está la dificultad que tenemos en la parte egetica, que pueda ser compensada por la otra parte de la parte americana. Si es compensada la parte norteamericana, americana en general, ese 10, 10, 10, internacionals, nacionals y de la comunidad valenciana, yo creo que es puede cumplir, hacer el complet perfectamente. Sí, a ver, Dani, siempre han tenido de overbooking. Bueno, es siempre mentira, ya hace unos años. Y entonces, lo que tenemos claro es que esas personas a la insidüencia sí que tienen ya garantizada la su entrada en el concurso, pero es que hay que hacer el sorteo. ¿Por qué? Pues porque siempre tienes 35, 48, 40, 40 y pico y que todos no podemos participar. Entonces, lo hacemos de una manera muy equitativa porque queremos hacer justos, por muy difícil que sea, y sí que podemos conseguirlo, es decir, y continuaremos en el mismo sistema, por supuesto. Bueno, Avelina, con toda la confianza, el jurado seguirá, más o menos, el jurado seguirá teniendo todo difícil porque se hacen muy buenos fideuajes en el concurso que organizáis. La cosa está complicada siempre. A ver, hay una cosa que tiene este concurso que el resto, con todo el respeto, no tienen y es que hay un notario oficial que alza un acta notarial en el cual este hombre es el único que sabe a quién pertenece cada plat que pasa por las sus manos. Es decir, el jurado en sí lo que hace es juzgar realmente como es el plat que recibez, pero no sabe a quién está juzgando. Yo me siento orgulloso porque el año pasado, por ejemplo, va haber una persona que va alzar el barras y va a decir, escolta, yo voldría saber en qué puesto he estado. Pues perfectamente, yo me voy a ir al señor notario y el señor notario va agarrar la puntuación y se va presentar públicamente a todos los que habían participado cada uno en qué puesto había quedado. Y el hombre va a decir, sí que me lo creo porque yo estaba muy, muy arrimado de aquello y sé que la mea y en aquella estaban y efectivamente y el hombre va a quedar perfectamente satisfet. No digo el nombre pero que se puede decir públicamente y si es de ver es para que el hombre pueda decirlo y es de nuestro terreno que lo que va a decir es lo que efectivamente el notario había tenido ahí. Es decir, prácticamente ningú, prácticamente no, ningú lo sabe salvo el notario a quién pertenece cada plat y a quién el jurado lo único que hace es calificar ese plat y a partir de ahí que tenga lo que déu que sea. Esa profesionalidad y esa transparencia da confianza y ayuda el que tiene el guayador que tiene el collar de Santa Isabel porque se lo ha guayado conforme per toca y sabe que mejor que él no n'hi ha un otro y eso se puede mostrar. Y también en cuantos casos particulares de cap de semana que no pasa el cap de semana en el primer mes de la Fideuá ve en la paella o ve en la Fideuá no pasa el cap de semana que no hi hagas un de esos plats típicos de la nuestra tierra. Quants collars es podrían repartir en tantos casos particulares? Sí, a ver, yo siempre ho he tenido clarísimo cuando tú ves uno de Madrid uno de l'exterior y le demanen una paella una paella valenciana en todas las buenas de la ley lo hacemos y sabemos que no n'hi ha problemes prácticamente. Cuando tú tienes problemas es cuando ve uno del terreno y le demana a la suya paella. ¿Por qué? Porque la suya paella es aquella que le ha hecho o ve la dona o ve la sogra o ve la tía y amigo mío equiparás y ella y lo portan al su cerebro y él sabe que ella es la buena y es muy difícil de poder igualarla. Y es bonito porque al final eso es portar la Fideuá de Gandía portar la paella valenciana en el ADN de cada uno de nosotros y eso no se olvida lo que ahí queda el record de la infancia el record de la juventud de las paellas del gusto que va y yo lo respeto lo respeto muchísimo porque diuen bueno, tú me lo podrás enseñar bueno, yo puc enseñar yo puc compartir totes las meves enseñanzas y toda la meva experiencia pero realmente yo no me voy a competiría yo no me voy a competiría en la sogra de un o en la dona o en la madre por amor de Dios competencia dura por favor, no, no, no de la edad seguís que a usted que a nosotros yo no me atrevería más a decirle a usted que a venido tú has feito mención yo comentaba comenzaba en este programa a más este es el fideu número 4 este es el que toca según la norma escrita el fideu número 4 es el que toca porque es gasta mucho lo acabas de decir el fideu gros con el forate en medio pero tal vez el problema de este es que absorbece se enfla se enfla se enfla y este 4 es más compacto este que tiene la misma mano el número 4 es el que toca aunque el otro puede ser bien se acepta pero el 4 lo único que se perseguece es que sea el diámetro lo más parecido a lo que es el espagueti por un costado es lo que más es que hay que conseguir y después por supuesto que la pasta pues sea un poco de calidad y que sea lo que toca y que es ese compacto que tenemos del número 4 la realidad nosotros nos empezamos en un fideu que era de fideu de Obasa que era de sí de la Safor que era una empresa que se dedicaba a la pasta y ellos tenían el número 2 pero el 2 era el más parecido al número 4 que estén gastando ahora y el más parecido al que ha sido siempre el diámetro de los espaguetis vol dirse que comprovat por un profesional de la gastronomía por un profesional cuiner que ese es el que tiene que usar y el que mejor se adapta perfectamente al que es el concurso de la fideua de Gandía y el que siempre nosotros demanaremos y tendremos y que no se ha cambiado mai en la vida es decir desde el principio que va a existir ese ha sido siempre el que nosotros han gastado el número 4 es el que se ha de gastar el que se ha de gastar el que se ha de gastar venga domingo de fuera de l'Estat o de la Comunidad Valenciana ha de gastar el número 4 efectivamente nosotros le proporcionamos ese fideu es decir que antes han proporcionado prácticamente todo en la historia del concurso todos los productos que se gastan en una fideua de Gandía y que no han cambiado pero al final sí que nos han dado cuenta que el caldo verejable cada uno quiere hacerse el suyo caldo es algo personal y que tú le puedes regalar el que huyos y el mejor caldo del mundo pero él dice que no sí que es de ver es que los otros productos que no alteren en absolut el tema como pueda ser el fideu como pueda ser la tomaca como pueda ser el peper rojo como pueda ser la sal como pueda ser el oli que es un oli de primera calidad pues todo esto sí que lo acepta perfectamente pero el tema del caldo y el tema de lo que es el peix y el maris lo dice en la opción de él porque claro es siempre podrán posar la gamba y la cigala pero yo puedo posar la de primera calidad una gamba y la otra pues podrá posar la segunda y la otra y al final como resulta que el jurado el maris no el califica en absolut en absolut tú puedes posar la cigala más gran que tú ves en el mercado y más fresca y la gamba más fresca y más gran del mercado pero que eixa no entrará mai a calificar el teu trabajo ¿por qué? porque lo que es treballa es el caldo y lo que es trabaja es que ella haga una fideua conforme correspon y toca yo anava comentar precisamente de esa obligación de los ingredientes fonamentales que faciliteu el tema del caldo que quedaba ya fuera al margen a libertad de cadascun porque a más paréntame tú siempre dius que el caldo es el éxit d'una buena fideua es el caldo això pues cadascú participant podrá treballar seu para que esa base pues siga seua perfecto yo siempre lo digo per activo y per passivo el 85% de l'éxit d'una buena fideua de Gandía está en el caldo correcto y cada uno se lo trabaja sí que es de ver que n'hi ha algo muy claro y es que no se puede poner nada que sea artificial no se le puede poner ni acción no se le puede poner recar no se le puede poner cosas de ese tipo porque en el momento que pasa por el jurado y lo detecta automáticamente sin decirle ni nada al concursante queda descalificado no se puntúa se queda apart y si el señor nunca en la vida le dirán escolté usted lo que ha hecho o si se presenta sí que le lo dirán pero por supuesto que en el momento que se detecta algo artificial automáticamente queda descalificado algo artificial para él también de las pastilletas también si se detecta no se puede por supuesto y eso es una persona un del jurado que entra y que la gastronomía enseguida se nota es decir sabe lo que se ha hecho en una buena morralla lo que se ha hecho en el caldo a lo que realmente le han posado ahí cosas que ya no pertoca el caldo de Tetabric tampoco no puede colarse el padre del Tetabric a ver n'hi ha caldos que sí podria ser tu tens m'explica que tienen el seu preu son 4 o 5 euros el litro no anem en bobaes y que podría ser y que se puede personificar es decir se le puede posar como apart efectivamente pero pero a ver si es que no porta res artificial es que tú veus es decir ese caldo está hecho y por eso pagues pero normalmente un profesional él sabe que cuando se presenta a un concurso de Fideuá de Gandía descarta ya por muy bueno que sea y hace el propio caldo eso está más claro que ya son muchos años y ya saben todos como actúen y al final son profesionales del concurso natural al 100% deliciosamente histórica es el lema de esa imatge renovada creo que hace un año y medio del concurso sí a ver a nosotros nos interesa nos interesa resaltar si estamos promocionando en Gandía promocionando la su historia entonces si va englobat dins del que es el cartell dins del que es el tema d'esborja dins del que son els temes dels immobles históricos que tenim pues de categoria estem per això llavors y más y eso va en exclusivo ahora el año pasado van probar a portar a los concursantes donándonos una vuelta en barquet por la platja de Gandía que van aigir antes de ir a sopar y después y venir por Gandía bueno pues en un año si no pasa res tendremos dos autobusos preparados que no más que bajen y eso es en exclusiva bajaran de l'autobús pujaran estas personas concursantes vindran a Gandía estarán pegando la vuelta por lo que es lo más bonito de Gandía el centro histórico lo que es la colegiata y aniran a parar al palau en ese palau tendremos ya un evento para ellos para que puedan de verdad apreciar lo bonito que es Gandía y lo que tenemos de Gandía que se senten a gust per acabar jornadas de la Fideuá que normalmente era previa al concurso esas jornadas serán posteriores en un año creo sí que anemos al Congreso de los Diputados a hacer el día de la Fideuá de Gandía en el seu restaurant sí, sí, sí ho tenim confirmat anirem allí o vean ir al guanyador del concurso de la Fideuá de Gandía en compañía de vosotros si es de l'entorno de algo que puga desplaçar-se que no li cause molts estragos i eixi día també es donarà el guanyador del postre de la taronja eixi día en el Congrés en el restaurant també es celebrarà que en el Fideuá sí senyor en ese menú anirà a parar el que és el gelat o el postre del guanyador de la taronja Nosaltres hem encantat que la Fideuá de Gandía envaisca ese Congrés dels Diputats per a que s'obliden i també segur que a veure si davant d'un bon plat de Fideuá van apropant posicionaments entre oposició i Govern que servisca la Fideuá de Gandía per a ajuntar-los Si en un plat de Fideuá de Gandía no logren que ser manes a partir d'ahí ja ho tenim prou difícil però difícil de tot Taca la paraeta i anem on Molt bé perfecte doncs ja saben el gros el Fideu gros amb el forat en mig sí l'acceptem qui estiga acostumat i dic que bo perfecte nosaltres encantats però en la tradició mana i en el concurs es pot gastar un altre que el Fideu número 4 és el que fa la bona Fideuá de Gandía Abelino moltíssimes gràcies per tornar a visitar-nos apuntem aquest 14 de setembre per a la 46 edició del concurs de Fideuá de Gandía i Gastronomia esperem estar ahir aquesta vegada des de l'hotel Bairen de la platja de Gandía primera fila i anirem informant conforme s'avance i s'aproxima aquesta data moltíssimes gràcies i per suport teniu que estar ahir perquè sou puntals en allò de retransmetre i el que és el tema que la Fideuá de Gandía ixiga per a tot el món i que tot el món s'entere gràcies adeu posem nosaltres el punt final a aquest magazín especial Fideuá de Gandía 14 de setembre és el dia assenyalat triat per a celebrar aquesta edició especial del concurso internacional Fideuá de Gandía i Gastronomia que ja estarem ixint com aquell que diu de la pandèmia però no hem de validar que encara n'hi ha mesures a complir però ahir estarà la Fideuá de Gandía amb nosaltres i viatjarà arreu del món gràcies per estar ahir i fins al pròxim programa així a la televisió de Gandía la comarca en Teresa Foro a la televisió de Gandía a la televisió de Gandía tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjas frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo Bultimate la solución definitiva contra la coniza Rondo Bultimate tiene una mayor eficacia con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas Agrosafor calle Palmera polígono industrial de Miramar teléfono 962 80 20 87 Agrosafor la solución a tus tierras y tus cosechas sanas Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor